Muy buenas tardes y bienvenidos todos. Bueno, José Castro es el artista que hoy expone su trabajo en este espacio del Centro Cultural de Tijuana. Es importante pensarlo porque el objetivo de la vida es cambiar. Y la exhibición que se va a ver es muy enfrente de imágenes que están fuera de la guerra y imágenes que van a hacer que crezca y crezca. Ha sido una gran oportunidad para mí de volver a su trabajo en este espacio y también de volver a seguir. Distribución de la parte superior del Centro Cultural Gracias, ya que sepan, todo el parque de la ciudad. Esto es un abogado muy fuerte, pero no tengo la historia de la ciudad. Gracias, ya que sepan.